Aquí comienza el recorrido por los 25 años. Por tres meses recordamos juntos. Memorias imborrables. El recuerdo de recuerdos es... El origen y los intérpretes. Melodías que impactaron nuestras vidas. Parte también de la historia de mi vida. En el recuento de las 25 canciones más votadas de El Sonido de la Vida desde 1990. Este domingo 3 de enero, a partir de las 4 de la tarde, se parte y disfruta de una historia hecha recuento. Maratón de los más bendecidos. Solo por Cristo TV. Presencia Internacional.